La historiadora María Luisa Melero y el certamen de bandas Nazareno ponen punto final a los viernes de cuaresma Memorial Federico Martínez, organizados por la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. La noche del viernes, la profesora de Historia y antropóloga María Luisa Melero fue la encargada de contextualizar el origen y la evolución de la saeta, específicamente de las cuartas dedicadas a nuestro padre Jesús Nazareno. La investigadora marchenera estableció en diez las variantes de saetas que se conservan en nuestra ciudad, algunas de ellas como parte del patrimonio de las hermandades de Marchena. Tras fijar una tipología de la saeta ante un auditorio que volvió a llenar la casa hermandad de la calle Sevilla, saeteros jóvenes y mayores tomaron el relevo interpretando algunas de las saetas que suelen escucharse durante la estación de penitencia de nuestro padre Jesús Nazareno. Y el sábado, la música volvió a ser protagonista en esta ocasión dentro del certamen Nazareno de Bandas, la agrupación musical Veterana de Sevilla y la banda Centuria Romana Nuestra Señora del Carmen fueron las encargadas de poner la nota musical a un acto que volvió a celebrarse en la plazuela de San Miguel. Con el certamen concluyen unas actividades que comenzaron el pasado 28 de febrero con las que la hermandad de Viernes Santo ha querido profundizar tanto en aspectos de formación cristiana como histórico y antropológico de la propia corporación. Los viernes de cuaresma han servido también para rendir homenaje a la figura de Federico Martínez que durante ocho años regiera los destinos de la hermandad.